Vos tenés dos formas de encarar al mercado, como un fin en sí mismo, es como un fin por el cual yo trato de enriquecerme, o el fin mío a través del mercado enriquecido, o como un medio. Muy buena gente, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy con una persona muy conocida en Twitter, él es Head of Desk, o Jefe de Mesa, de Cono Sur Investment, y bueno, también es muy twitero. Él está teniendo hoy por hoy un segmento en Twitter bastante copado, que se llama Desde la Mesa, así que creo que ya muchos saben quién es, y si no, aprovecho para dar la bienvenida. Muchas gracias por venir, y un placer tenerte hoy acá, les presento a Juan Martín Jansson. Juan. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por la invitación, charlamos hace un par de días atrás, donde vos me has invitado, así que veo que tu segmento invitás a varios referentes del mercado, diferentes áreas, con inquietudes varias, y bueno, un honor estar participando de tu cruzada por esta democratización del mercado, o al menos para tratar de ampliarlo, ¿no? Así que bueno, gracias, gracias a vos también. Gracias, Juan. Sí, bueno, la idea del podcast es eso que dijiste, es empezar a democratizar el acceso a mucha gente que de alguna manera emprende, ¿no?, con lo que hace, o como que toma la delantera. Y bueno, ya viendo tu segmento desde la mesa, es algo que es un producto que vos venís como trayendo desde hace un tiempo, y como que también hay una necesidad por parte de la gente que veo, de entender un poco y de no estar tan desnudo, ¿no?, ante las cosas del mercado. Entonces, y también tenés una trayectoria interesante, ¿no?, porque pasaste por un poco por lo de conocer investment, que bueno, te voy a preguntar ahora qué es lo que haces ahí, y otro poco también por lo que es la enseñanza, sé que también sabés sobre derivado, ¿no?, y hacés bastantes cosas sobre eso. Y la primera pregunta que en general hacemos es para, también un poco como un agasaje a vos, ¿no?, saber quién sos vos, qué es lo que nos querés contar, y qué es lo que, bueno, en fin, cómo llegaste hasta el día de hoy. ¿Cómo te presentarías vos? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Habitualmente, a lo mejor en alguna terapia me han llegado preguntas, cómo me tengo que presentar, cómo me describo. ¿Cómo me presentaría? Como un pibe del interior que tuvo la oportunidad, tuvo la suerte, de poder acceder al mercado, de encontrarse con el mercado, con algo que le voló la cabeza, ¿no?, en el sentido de encontrar algo que lo divierta al punto de tratar de transformarlo en su vida, ¿no?, en algo que lo respire. Hoy tengo la suerte de, bueno, de ser jefe de una mesa de inversiones, de ser socio de la empresa donde trabajo, de, bueno, tener algunos otros emprendimientos, algunos relacionados al mercado, otros no, en economía real, pero que viene todo de la mano del trabajo en el mercado. Yo, para hacer una muy breve repaso, bueno, soy licenciado de Administración de Empresas, tengo a maestría en Finanzas en el SEMA, arranqué la buraca en Buenos Aires a fines de 2015, casi, casi 10 años, no, bueno, 9 años, vine en el 2015, y arranqué haciendo contabilidad para fondos de inversión, fondos de inversión de afuera, y ahí me encontré con el mercado, no tenía ni idea de nada, literalmente nada, no sabía lo que era una acción, no sabía lo que era un bono, no sabía lo que, no sabía nada. Y, bueno, ahí me topé con este mundo que me voló la cabeza, al punto tal de que empecé a leer por mi cuenta, investigar, abrir mi comitente, estoy hablando de año 2016, más o menos, y, bueno, me empecé a meter, a meter, a meter, empecé a ser amigo y demás, hasta que un día salió la posibilidad de meterme a la mesa de trading, año 2017, y, bueno, de a poquito haciendo la escuela que hace la gran mayoría, ¿no? de pasar órdenes, de tomar cauciones, de acomodar boletos, y, bueno, de a poquito ir aprendiendo esto que en parte es una ciencia, y parte también es un arte, ¿no? Che, interesante. Sobre todo por el background en licenciatura de administración de empresas, porque uno se podría pensar, y, ¿vos le encontrás alguna relación entre lo que estudiaste formalmente en la facultad con lo que hacés? Bueno, vos sabés que es una pregunta que muchos se hacen, sobre todo en los más chicos, ¿no? Que arrancan, o aquellos que a lo mejor están tratando de meterse en el mundo, yo creo que no es un determinante. Claramente ayuda tener una formación relativamente sesgada a... a economía, o a otro tipo de ciencias blandas, porque lo cierto es que el mercado, pese a su... a su dureza de números y demás, no deja de ser la consecuencia de una ciencia blanda, en este caso una economía, o oferta de mando, pon el nombre que vos quieras, pero tampoco es determinante. Es decir, te ayuda, pero no es determinante. A ver, creo que... No sé, estoy hablando, poniendo un ejemplo, porque, por ejemplo, mi señora estudia publicidad. Creo que a alguien que estudia publicidad, a lo mejor le puede costar un poco más, pero no es algo que... No es algo cien por ciento determinante, y porque es un área totalmente, te diría, en sí misma, ¿no? Es como una definición propia, es una industria, tiene su lenguaje, tiene sus usos, tiene sus costumbres, y que tampoco sí se puede enseñar con una carrera. Te podés arrimar con una maestría, o a lo mejor la estudiando en licenciatura en finanzas, por ejemplo, que UADE tiene que es muy buena, de hecho, varios de los chicos que trabajan con nosotros la tienen y anda muy bien, pero hasta que no estás adentro, muy difícil, en ese sentido. Te ayuda, pero no es determinante. Che, Juan, y vos sabés que le escuché muchas veces el título, pero bueno, es como una inquietud, ¿no? ¿Cuáles son las injerencias de un licenciado en administración de empresa? Es como un tema aparte, pero como para saber, porque invertiste un montón de horas ahí, y además también, como lo mencionaste, de alguna forma te forma la cabeza, es como que vos tenés ya un camino hecho. Sí, a ver, vamos por parte, ¿no? Yo creo que la licenciatura de administración de empresas, hablando de la carrera per se, es una carrera bastante generalista, porque lo cierto es que no vas en profundidad en ninguno de los temas que toca, pero abarcas muchos temas. Tenés sociología, tenés contabilidad, tenés economía, tenés matemática, es como que tenés, por ejemplo, cultura de las organizaciones, qué sé yo, tenés un montón de tópicos que vas viendo que te van nutriendo y te van dando algunas herramientas. Lo cierto es que después, en una mayoría de casos, los primeros laburos o las primeras industrias terminan determinando más o menos la carrera que vas haciendo. Y que a veces eso es más una cuestión de suerte, como en el caso mío fue una cuestión de suerte. Yo vengo de una ciudad chica, en el interior, que me tocó, que justo un ñato me llamó por teléfono y me dijo, che, te interesa este trabajo en Buenos Aires, y yo le dije que sí, no tenía idea de qué iba a hacer, y bueno, y me subí a la ola, me llegó la locomotora del sabor, y bueno, y acá estoy. Pero lo cierto es que, a veces, la gente me da la sensación de que subestima la aleatoriedad del destino, en cierta medida. Es un poco filosófico, pero que se aplica al mercado. Es decir, es demasiado todo aleatorio como para uno tratar de a veces darle un encauce, y que terminamos siendo más una consecuencia de los eventos aleatorios que nos terminan pasando, más que un camino prefijado. Yo te hubiese dicho hace 10 años, che, ¿qué iba a hacer esto? Y probablemente no te iba a decir que no. Pero bueno, se dio, apareció, los puntos justos se tocaron, y bueno, acá estamos. Como hay otros casos, y a lo mejor hay otros que tuvieron la posibilidad de decir, mira, quiero ir para allá, y también allá, y los admiro. Yo en mi caso, me abrían una puerta y me metía a ver qué había. También hay malas experiencias, pero bueno, es parte, es parte de esa forma de ver las cosas, ¿no? Sí, y vos sabés que con todas las entrevistas que vengo teniendo, el 99,9% o el el percentil 90% le pasa lo mismo. O sea, están todos con que organizan como una ruta, ¿no? Hacen un paz y dicen, vamos, vamos a hacer esto. Y después como que la vida dice, bueno, pará, está bien, pero te propongo esto, ¿lo querés tomar? ¿Viste? Y como que va pasando un poco eso. Y es muy interesante la cuestión filosófica, ¿no? lo que vos estás comentando, porque habla un poco de una causalidad. No sé, no sé si no lo mencionaste en esos términos, pero como que de alguna manera, a ver, esa aleatoriedad que nosotros desconocemos parecía como que de hace, o sea, de 10 años vistas atrás no lo pensabas ni en broma esto, pero como que se tuvo que dar así, ¿no? Digo, vos mencionaste que sos del interior, yo, por ejemplo, ahí preguntarte un poco, ¿no? De cuáles son tus orígenes del interior, porque, ¿y qué sentiste cuando llegaste a Buenos Aires? Porque siempre se habla mucho como del interior y Buenos Aires como que hay mucha diferencia, ¿vos lo sentiste así? ¿Cómo lo viviste eso? Sí, bueno, yo soy de Río Cuarto, Córdoba, es una ciudad mediana, relativamente chica, del interior, tiene 170.000 habitantes, si mal no recuerdo, o sea, no es un monstruo, es una ciudad para ser chica grande y para ser grande chica, ¿no? Está muy relacionada al campo, digamos, tiene una dinámica que es muy del interior, la gente duerme la siesta, horario corrido ahí en algunos puntuales comercios, etcétera, pero bueno, esos son mis orígenes, mi viejo es San Juanino, así que imaginate, incluso más del interior, más del interior se puede hacer, y lo cierto es que hay algo que menciono hasta el día de hoy, trato de ir todos los meses a mi casa allá, es que Buenos Aires, sobre todo el AMBA, o más bien Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un país distinto al resto de Argentina, con otras formas de hacer las cosas, con otros usos, otras costumbres, a ver, es todo bajo la misma idiosincrasia, pero es completamente distinto, la forma en la que se mueve la gente, la forma de, incluso de relacionarse entre ellos, o las relaciones per se, creo que es bastante más complejo que los temas que vamos a comprar acá, no sé si complejo, pero con otra índole, pero sí, el cambio es grande, y sobre todo en este tipo de industrias que tienen una dinámica como la financiera, que literalmente va muy fuerte, bueno, quizás lleve un tiempo adaptarse, pero no es imposible, si vos navegás el mercado argentino te encontrás con que hay mucha gente de Rosario, de Córdoba, hay gente de Santa Fe, del interior de Buenos Aires, hay mucho, ¿no? O sea, no es que tampoco, bueno, las Olimpiadas, ¿viste? Que llegan bien y a todo de los 75.000 que practican el deporte, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nada, igual era un poco como para traer antes de las finanzas al Juan, emprendedor, que, digo emprendedor porque emprendiste un viaje, ¿no? A eso me refiero. Quizás cuando viniste era un laburo de oficina, ponele, en relación de dependencia de 9 a 18, pero no implica, digo, según lo que yo pienso, que vos emprendiste algo hacia lo desconocido porque de estar en un pueblo donde realmente desconozco sobre el tema de escalas y magnitudes, yo ponele, quizás entiendo de lo que es un pueblo y lo que es una ciudad para mí, y yo veo que, por ejemplo, en un pueblo yo me voy acá a Cañuelas y está todo lo mismo que contás, ¿no? O sea, es otro ritmo de vida. No sé si es mejor o peor, a veces uno es más conveniente para lo que uno hace que otro, digamos, ponele, vos en la rueda me imagino que no podés dormir así, porque, que como en vivo, no, claramente no. Si tu laburo fuera, ponele, no sé, un laburo donde vos estás en una parte ejecutiva donde a menos que tengas quilombo quizás haces un resumen diario y quizás tenés otra cosa, ¿no? Pero, ¿por qué te preguntaba lo de Capital Federal? Yo creo que, y es más, es muy lindo cuando pasa esto, ¿no? Que empezamos a ver personas de diferentes lugares de la Argentina porque, bueno, en el fondo y más allá que este podcast con el deseo que me llegue a todo el mundo, digamos, principalmente a lo de habla hispana pero después se traduce a todo el mundo. Pero particularmente ¿no? Particularmente porque creo que que está bueno, a veces hay como cierta competencia entre el resto del país y Capital Federal, yo no entiendo por qué, pero a veces cuando voy a alguna provincia medio me sacan cagando y digo, che, pero pará, somos todos argentinos y al menos esa diferencia yo no la noto, pero sé que existe. No, pasa que la diferencia te diría viene notada desde el interior, de hecho, yo nunca me encontré resistencia siendo del interior en Capital sino que al revés a quien es de Capital el famoso porteño o que en cualquier otra provincia que no sea Buenos Aires considera porteño por más de que viva en el límite con Santa Fe o con La Pampa siempre hay resistencia, ¿viste? Pero esto tiene una, el otro día leí, tiene una connotación medio histórica porque dicen que cuando mandaban la producción del interior a Buenos Aires siempre les cobraban coimas o peajes y que pareciera ser histórico el tema, ¿no? Que como que siempre desde acá se manejó la cosa generando como una suerte de rispidez. Lo cierto es que hoy un poco es y no es así. Acá en Capital tenés los mejores hospitales, tenés los aeropuertos, tenés los productos, tenés, ¿viste? Pero un montón de cosas que al interior no llegan y genera un poco de rispidez. No, no sé, no porque el porteño se le haga sentir sino porque desde afuera vos ves cosas que no tenés y me parece que es más una suerte como de manifestación de che, mirá lo que no tengo contra el otro que sí tiene, ¿no? Pero es también natural del humano. No sé, es un tema para hondar y te diría charla post asado para para conversarlo, ¿no? Pero sí, sí, acá la gente siempre te recibe bien, seas de donde seas, porque también Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, tenés gente de interior, tenés gente de, no sé, de Europa, de Estados Unidos, Brasil, de Chile, es muy cosmopolita, la diversidad es parte de la ciudad, en cambio el interior es un poco al revés, ¿no? No hay tanta diversidad, hay, pero bueno, no en estas escalas. Te agradezco el comentario, sí, básicamente desde mi lugar lo que quería hacer era hacer ese llamado a, bueno, a un poco la unidad, la unidad como ese concepto, meta concepto que somos todos argentinos y que, yo realmente lo vivo así además, cuando voy a una provincia noto al principio eso, pero se pasa rápido y después termina pasando que a donde vaya me encuentro con amigos y después hago lo que dijiste vos, después asado y chau, digo, vamos a generar puentes, no a romperlo, así que te agradezco ese, ese comentario porque, bueno, eso está bueno, generemos, generemos puentes. Así que bueno, todo eso te trajo a Buenos Aires y te trajo a una ciudad, como vos comentaste, es inmensa relativamente a la otra porque acá se habla de millones de personas y donde también tenés que no conocés al vecino, no sé si te pasó eso pero como que acá es más difícil conocer algo. Acá sos anónimo, acá sos anónimo, te perdés en el montón y competís contra todo el mundo. Mirá, yo tuve la suerte porque la verdad que me vas a escuchar mucho hablar de que tuve la suerte porque la verdad tuve mucha suerte, no es que ah, soy un capo, ah, no, yo tuve suerte, nací en una familia que me pudo ayudar, tuve suerte, tuve suerte, salud, tuve suerte. Tuve la suerte de hacer varios intercambios, estuve en Los Ángeles, estuve en Londres, estuve en Sydney, viví un año en la India, fui por laburo y la verdad que en ninguno de esos lugares estando como local, va, como local, como lo que era, tipo un expat o un estudiante, nunca vi la dinámica que tiene Buenos Aires. Buenos Aires es la ciudad de la furia, o sea, te lleva recontrapuesto, si te dormiste te pasan por arriba, es todo, todo pasa muy rápido. y bueno, tiene sus pros porque te entrena, te mantiene y para estar, digamos, en tratar de estar en el lugar que vos querés estar, sos consciente que hay 200 atrás tuyo o a la par o arriba tuyo que están peleando para ir más arriba, entonces tenés que afilarte, pero bueno, también tiene la contracara de que te desgasta. fue cuando cuando me pasa a mí que vuelvo al interior, digo, che, loco, estos pibes qué bien que viven, están más tranquilos, tipo, los veo a mis viejos y todo menos mal de la mañana, charlas, viste, acabo arrancando ya las piñas, viste, pero bueno, son, también son etapas de la vida, son momentos, hay que aprovecharlo, hay que no, este, vas viendo también con el tiempo, viste, gente que entra en Bernal, que desarrolla, viste, problemas, pero bueno, te lleva puesto, hermano, va muy fuerte, Buenos Aires va muy fuerte, o al menos es mi, mi impresión de, de, de la industria a la cual estamos dedicados, ¿no? Que tiene la particularidad que está muy expuesta a los vaivenes económicos, políticos, regulatorios, que bueno, un país volátil como Argentina, nada, lleva, viste, conlleva. Ahí mencionaste, César, que hablo muy poco, y que es muy importante, ¿no? Hablaste del burnout, o cuando ya fundís, ¿no? Fundís motor, mentalmente hablando, ¿no? Ahí, Juan, vos, ¿tenés como alguna rutina para prevenirlo, como para mitigar la posibilidad de eso? Mira, si he visto casos de burnout, tremendo, o sea, por el, a ver, tremendo en el sentido que, por suerte, todavía no vi a nadie con algún problema de salud grave, que sí he escuchado, pero no, nunca lo he visto, eh, pero sí he visto que la gente que entra en algún problema tipo de crisis, sobre todo emocional, falta de sueño y demás, no tienen hábitos saludables, como es la falta de ejercicio, la falta de comer bien, la falta, viste, de algún hobby, cuando vos combinás muchas cosas, se te empieza a desordenar, y sobre todo a la cabeza, ¿no? Porque perdés un poco el norte, te empezás a concentrar, la mala alimentación lleva a un círculo virtuoso, perdón, vicioso, que se combina con la falta de ejercicio, bueno, eso es eso. Yo la verdad que no te voy a decir que no he tenido, no te voy a mentir, y he tenido episodios de, viste, de, de, no sé si de ansiedad o de, digamos, de presión, pero lo cierto es que nunca creo haber colapsado porque justamente siempre he llevado adelante una vida relativamente sana, sin, con poco, casi inexistente alcohol, no fumo, trato de entrenar todos los días o al menos cuatro veces por semana de manera intensa, como bien, mido mis macros, me gusta dormir, no me gusta la joda, no digo que, no digo que hay que ser un monje tibetano de estas características, ¿no? pero a lo que voy es que pequeños hábitos te ayudan un montón, tener un hobby es súper importante, porque a veces te perdés en el laburo y lo único que hacés es te levantás, eso es un japonés, viste, te levantás, laburás, cerrás, y al otro día lo mismo, y viste, qué sé yo, tener un hobby, no sé, pintar, tener un gato, yo tengo tres, mirá, no sé, algo, algo que vaya más allá, porque a veces uno termina viviendo para laburar y uno labura para vivir, y a veces es difícil, es difícil, es difícil, sobre todo en carreras corporativas, en empresas más chicas, como el caso nuestro, creo que se balanceó un poco mejor, pero Corpo es más bravo, ¿no? Es muy bueno eso que comentás, realmente es muy bueno porque primero es como poner sobre la mesa y en agenda el tema de los cuidados personales, ¿no? Un poco lo que vos comentabas, digamos, el podcast es medio polirrubro en términos de temas, pero digamos que en realidad es polirrubro, pero en el fondo lo que tiende a asumir mucho es a poner en contacto con gente que está en situación a veces de presión, o sea, de mucha intensidad, ¿no? Que está en lugares donde uno quiere estar, de diferentes formas, ¿no? Alguien quiere hacer la carrera de trader, entonces te escucha y va a aprender un montón de cosas y mencionabas como, son como redes de contención, ¿no? Son como redes de seguridad. No casual que la musculación, por ejemplo, en las personas mayores, la persona mayor que hace musculación tiene como un seguro contra la vejez, por ejemplo, comentan eso, el hecho de dormir implica que uno empieza, o sea, como que su cerebro entra en un modo de limpieza, ¿no? Comer bien, comer bien, ¿qué implica? ¿no? Como decir cosas más de la naturaleza, digo, es como que agarrás un árbol y lo sacas, lo lavas y te lo comes, es la naturaleza. Si eso está ahí preprocesado, empaquetado, bueno, ya, o sea, también la materia prima lo es, pero eso ya no. Bueno, y algo más. Perdón, ¿algo más? No, hay algo más que está bueno, que es también la idea de cuando lo necesitas ir al psicólogo, ¿no? El psicólogo, el psiquiatra, son buenas palabras. A veces, no, eso es clave. Si te toca, no es bueno. Digo, si no es bueno y no te sentís cómodo, seguí buscando, pero la verdad es como decir, está bueno que esté de moda cuando te sentís mal pedir ayuda. No, eso está bueno. creo que hay varias formas de encararlo. Digamos, yo lo miro como de la siguiente forma, ¿no? Es un poco, es un poco, este, cuadrado el planteo, pero, digo, uno es, es como si fuera un gran motor, ¿no? Tu laburo es lo que vos producís, es decir, el motor produce fuerza, produce torque, produce fuerza rotacional, ¿no? Que es lo que hace mover un auto, un barco, una máquina, lo que sea. Ahora, tu laburo es lo que vos producís, ¿ok? Esta fuerza. Todo lo que vos hagas fuera de eso, lo que ayuda es a que ese motor se mantenga, ¿ok? Si vos comes bien, si vos dormís, si vos haces un deporte, si vos haces un hobby, si vos vas al psicólogo, llámese tu mecánico, vos lo que haces es mantenerlo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Hay motores que trabajan más relajados porque su trabajo es más relajado y hay otros motores que son de carrera, que van todo el tiempo soldado y que tienen una vida útil corta y que requieren también más mantenimiento. Entonces, si vos tenés un laburo que te pone presión, que tenés que tomar decisiones rápidas, que respondés ante intereses contrapuestos todo el tiempo, bueno, vas a tener más desgaste, consecuentemente, vas a necesitar más mantenimiento. Y ese mantenimiento puede venir en forma de vacaciones, en forma de esto que hablábamos, de un deporte, de un hobby, de mejor alimentación y demás. Vos no podés pretender tener el desempeño de un motor de carrera sin tener el mantenimiento ni las piezas que hacen falta para que ese motor se dé carrera. Entonces, si vos comes mal, dormís mal, no haces una goma y encima pretendés estar al tope del rendimiento todo el tiempo, es incongruente. O en algún momento te la pegas, va a estar al tope del rendimiento, pero en algún momento pega un bobazo. Creo que parte de la forma por la cual uno puede sobrellevar todo esto es haciendo el correcto mantenimiento. Que es muy difícil porque requiere también de un esfuerzo adicional al que vos haces. Bueno, che, ui, bueno, cierra la rueda o lo que estoy haciendo, tengo que entrenar, tengo que comer sano, ui, che, qué pajo, otra vez pollo. Bueno, es parte, y te vas a decir, che, bueno, si quiero estar en el top cero, en el número uno, tengo que hacer lo que sea necesario para tener el tenimiento. Ahora, uno también tiene que ser realista, si no está dispuesto a hacer eso, tiene que ser en detrimento o de la presión que lleva o de la longevidad por la cual puede llevar esa presión adelante, ¿no? Porque va a decir, bueno, che, no, mira, no me cuido la goma, salgo de joda, hago lo que sea, está bien, pero acortás tu vida útil, ¿ok? No quiere, ¿a qué voy con esto? No quiero sonar de nuevo, monje tibetano, todo un equilibrio, pero lo cierto es que nada es gratis, a eso voy, porque cada decisión que uno toma tiene un costo, y que se puede ver ahora, o lo ves en temas 2, en temas 3, en temas N, que en algún momento te pega, en algún momento te pega, trágicamente te pega. Sí, sí, comparto, comparto totalmente, y está bueno también empezar a romper con esos mitos, ¿no? Es como que, cuando uno habla a veces de la joda, habla quizás también de la dopamina barata, ¿no? No estoy en contra, no tenía favor ni en contra, porque eso es una decisión personal, y aparte uno tiene ciclos, uno a veces está más enfocado, después está más desenfocado, pero lo cierto es que, de alguna manera, para lograr las cosas que hicieras en tu vida, tenés que tener un plan, y como dijiste vos, ¿no? En ese plan tiene que contemplar también un mantenimiento del motor, porque el motor es lo que te hace hacer las cosas, todos los días inexorablemente, y a eso hay que sumarle también, que el mantenimiento, o sea, voy a hacer un tipo de algo mío, ¿no? Yo salgo a correr, salgo a correr bastante, no me gusta correr, lo odio, pero lo necesito, la verdad es que yo lo necesito, y cuando termino de correr, soy una persona mucho más relajada, mucho más tranquila, entonces digo, ¿no? Es como que trato de aprender las técnicas, busco que me expliquen cómo hacerlo, y veo qué puedo hacer para como estoy yo en este momento, o sea, como que de alguna forma, hago una planificación de eso, pero, digo nuevamente, no es que el mantenimiento me gusta, no, porque lo tengo que hacer, o sea, sé que lo tengo que hacer, entonces digo, y es lo que mencionabas vos, cuando decís, bueno, otra vez pollo, bueno, sí, digo, hoy por hoy trato de decir, bueno, qué bueno que lo tengo, y no me queda otra, porque, o sí me queda otra, me quedan muchísimas otras, pero las otras que me quedan también va a tener un costo, o sea, va a tener un costo, el costo es si lo ves, o sea, si lo ves en contado inmediato, o si lo ves en temas uno, o en temas dos, ponele, pero el costo está, o no. Bueno, y eso es una, eso te diría, esa idea de costo en contado inmediato, es una, es una gran observación que se le pueden hacer a generaciones actuales, ¿no? sobre todo cuando hay que tratar de explicar o mostrar lo que se trata de hacer en el largo plazo, y de hecho que estamos hablando de un largo plazo millennial, de un año, ¿no? algo que yo noto mucho es que a veces queremos resultados completamente inmediatos que en esta generación del Instagram, que es todo instantáneo, comí instantánea, foto instantánea, placer instantáneo, y lo cierto es que se lleva puesto un montón de cosas que en los más chicos, en los más jóvenes a veces me cuesta, me cuesta como lograr transmitir, ¿no? esta idea de que, bueno, mira, esto llega a tiempo, es un proceso, hay que asentar un montón de ideas, hay que lograr cierta madurez en la forma de pensar, en la forma de acercarse, y eso es algo que yo noto mucho, que el día de hoy, en 2024, estamos viviendo mucho en contado inmediato, y gran parte de las cosas que uno, me parece a mí, tampoco que soy tan viejo, gran parte de las cosas que uno se trata de proponer, lleva un proceso largo, de construcción, de laburo, de curación, de, che, bueno, macerar la idea, pensarlo, a veces me encuentro contra estas, contra estos problemas de la instantáneidad, o de los resultados, que me sacan un poco de la cancha, en el sentido de decir, bueno, che, pero qué difícil que es mostrar un incentivo, contra algo que no ocurre ahora, sino que va a ocurrir dentro de un tiempo, si se dan ciertas condiciones, bueno, es una gran, gran lucha relativamente filosófica, la temporalidad de los resultados, o bueno, de los deseos, en este caso, pero bueno, no sé si apunta ahí, nada, era simplemente un comentario, de cosas que te vas encontrando, en este tipo de posiciones, ¿no? Sí, yo creo que sí, que sí, por lo siguiente, porque, una de las cosas que, que va surgiendo con las entrevistas, es que, las personas, nos tenemos que construir en una persona nueva, que sea capaz, de recibir eso, por lo que va a estar sembrando, y que futuramente va a cosechar, digo, hoy por hoy, son como conceptos muy locos, y si vos me los preguntabas hace un tiempo, yo no los conocía, para mí, la persona era como una cuestión estática, que vos nacés, y creces, y sos la misma persona, ya desde la biología, no somos la misma persona, pero, ponerle que, desde lo conceptual, vos, a medida que vas creciendo, y vas teniendo diferentes responsabilidades, vas teniendo también diferentes problemas, y esos problemas, a veces vienen con una carga emocional fuerte, y esa carga emocional fuerte, muchas veces, son las que producen, digo, es una opinión, no más, esto, por supuesto, yo no lo sé, esto lo puede saber un profesional de la salud, a quien, siempre digo que hay que visitar, si se necesita, pero muchas veces, esa, esa fatiga constante, es la que genera, también, estar en situaciones, de mucho estrés, o en estrés excesivo, donde uno empieza a hacer cosas, para las cuales no está preparado, y no está preparado hoy, no está preparado mañana, no está preparado pasado, en vez de como ir poniéndose, pequeño challenge, donde uno, si se esfuerza, si está incómodo, si tiene que superarse, pero, son cosas asequibles, viste, decir, bueno, no llego ya, pero llego, o sea, de golpe te empezás con estímulos, donde, por un lado, tenés la falta de disciplina, con la cuestión de la instantaneidad, porque, la disciplina es un proyecto, a temas n, digo, ah, y hay un paréntesis, en esto lindo que maneja Juan, cuando uno hace compra y venta, vamos a hablar de cosas, como para hacerlo genérico, siempre está, lo que se llama, nosotros convenimos que vamos a, yo, hacer una compra-venda, siempre es una cuestión de compra-venda, alguien compra y alguien vende, tiene que ser la par simultánea, el que compra, vamos a decir que es el que ofrece dinero, vamos a hablar que es dinero, y el que vende, ofrece la cosa vendible, entonces podemos decir, ¿cuándo hacemos la liquidación? ¿cuándo hacemos el traspaso de las partes? ¿lo hacemos ahora? Es al contado, si lo hacemos en temas n, bueno, ese n va a representar cuántos periodos de acá, para que se haga efectivo el traspaso, ese n, en el mercado le dicen, T0, T1, T2, según si es 24, 48 horas, pero conceptualmente, y acá es una cosa muy linda que pasa, es que, en general usamos terminología, que de alguna manera representan la vida misma, Juan recién comentaba que, no sé, a veces uno quiere todo en T0, que es contado, ya, ya, quiero ir a Instagram y estar escroleando, escroleando, no digo que esté bien o esté mal, lo que digo es, ¿qué te deja eso después a vos? Si te sirve está bien, y si no te sirve, bueno, evidentemente hay que cambiar alguna cosa, entonces, en eso, nos vamos construyendo también, una capacidad para resolver las cosas, y esa capacidad para resolver las cosas, es un poco lo que vos mencionabas, digo, hay cosas que no se ven, en el corto plazo, y que en el largo plazo, tampoco tenemos incentivos, porque no es que vos mostrás, un resultado despampalante, y debo decir, bueno, y aparte tampoco se puede asegurar, porque el hecho de que vos hagas, una cantidad de cosas, no implica que el resultado sea ese, ¿no? y eso también. No, y de hecho, creo que, una parte de los, de quienes llegan al mercado, a veces entran por la inquietud, de, che, vi esto, de un tipo que hizo tanta guita, o que, o que le fue de esta forma, che, yo quiero hacer eso, ¿viste? que no está mal, porque es la inquietud, ¿no? O sea, cuando uno está abierto, y está tratando de leer, o de mejorarse, está prestandole atención, dame un segundo que prenda la luz, porque si no la cámara te va mal. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos a veces llegan al mercado, con situaciones similares, che, mirá, mirá lo que hizo este tipo, y, después, pasan dos cosas, o sea, dan cuenta que, era medio una estafa, lo que le estaban proponiendo, o, dicen, bueno, el camino coherente, sustentable, pasa por otro lado, ¿no? A través de una metodología más profesional, con una profesión, con gente, viste, con instituciones, reguladas, etc, 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 bueno, un poco pasa eso, y al menos lo que yo veo, que va llegando al mercado, y te estoy hablando de mi generación incluso, un poco llegaron de esa forma, ¿no? Después, algunos tomaron la senda profesional, y otros quedaron fundidos en el camino, o enganchados en una estafa, y no quieren volver nunca más, sin ir más lejos, y un, y un ejemplo que me parece fácil de ver, es, es con el mundo cripto, cuando estuvo el verano cripto, que fue el periodo 2020, 2021, ¿no? Eran incesantes las cantidades de ofertas, de, de, no, mirá, yo tengo la estrategia que va, yo tengo el bot, yo tengo el algoritmo, veníte a esta plataforma, y bueno, muchos engancharon, en esa, en esa, en esas, en esas trampas, que, tuvieron después dos caminos, ¿no? O se profesionalizaron, y dijeron, bueno, mirá, quiero saber cómo es esto, y me meto, y muchos de ellos hoy, están dentro de la industria, laburan y desarrollan, y otros que dijeron, no, mirá, esto es una estafa, no quiero saber nunca más nada. Como una de las formas en las cuales entro, y como que también noto que parte de los jóvenes, ¿no? Se, se, se involucran. Por lo cierto, también es que, es raro, que vos, busques respuestas dentro de un área que, no conoces que existen, ¿no? Es decir, por decirte, no sé, yo no puedo buscar respuestas dentro de lo que es ingeniería atómica, porque no sé nada de ingeniería atómica. Este, ahora, si empiezo a ver, investigar, bueno, probablemente me meta. Ese es el punto. Y creo que los mercados financieros, muchas veces proponen, la trampa por aquellos fascinerosos o inescrupulosos que tratan de convencer a la gente que es el camino fácil. Y lo cierto es que es más difícil que la mierda, si está acá, o sea, la verdad que es muy difícil porque competís contra un montón de gente bastante más inteligente que uno, que está tratando de hacer lo mismo. Entonces le tenés que ganar a ellos y encima tener suerte. Pero bueno, nada, acá estamos. Como, como dice, como dicen algunos de los viejos, si supiéramos lo que estamos haciendo, no estaríamos acá. laburando todo el día, ¿no? Bueno, ahí mencionaste algo que es importante, ¿no? El mercado, yo lo creo como que realmente es democrático, porque hay oportunidades para que, o sea, todos pueden entrar, digamos. el tema es cómo sale, porque coincido con tu visión, ¿no? El mercado, estamos todos tratando de hacer la diferencia. Y digo, acá no hay una cuestión de distribución, acá es, cada uno se quiere llevar todo, lo más que puede, y está claro, aparte, el mensaje. O sea, si hay algo que en el mercado, cuando uno entra, es claro, realmente, es que cada uno que entra, quiere hacer la gran diferencia. La gran diferencia es, digamos, tratar de acaparar lo más que pueda con las operaciones y hacer buenos negocios. Entonces, digo, ahí es como que se rompe una cuestión romántica, digo, y así como yo le quiero ganar a todos los demás, bueno, pasa que los demás también me quieren ganar, no como una cuestión personal, pero como una cuestión de mercado, digo, o sea, yo quiero comprar barato y venderlo 50 veces lo que vale, o venderlo ahora y recomprarlo 50 veces más barato. Pero como dijiste vos, estamos todos en la misma. Pasa, Nacho, que esa también es una mirada, que te interrumpa, es una mirada que es muy enfocada desde el trader direccional, ¿no? Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que al menos me llevé yo en poquito tiempo de estar en esto es que vos tenés dos formas de encarar al mercado como un fin en sí mismo, es decir, che, es como un fin por el cual yo trato de enriquecerme o el fin mío a través del mercado de enriquecimiento o como un medio. Y lo cierto es que el 90% de los participantes o el 95% de los participantes utilizan al mercado como un medio para suplir una necesidad ya sea llámese de liquidez, divisa, protección, renta, lo que sea, y después no es más que eso, ¿no? Es como es un medio para un universo muy grande de jugadores y para otro pequeño universo no menos importante es un fin. Que muchas veces la discusión o al menos entre traders que somos todos como medio un microclima circuncribe alrededor de no, bueno, mirá, yo compré, vendí. Lo cierto es que el mercado me parece a mí, estoy dando mi punto de vista humilde, es que me parece que es mucho más grande, mucho más abarcativo, tiene muchas más funciones y hay muchas más cosas que van más allá del vendo barato o compro caro, ¿no? Que incluso un poco lo que a veces noto mirando desde afuera sin estar tan metido es no sé qué tanta noción se tiene de eso y que a veces están las discusiones pasan por el che, tengo razón en la aleatoriedad la cual cursa el precio este o el movimiento que yo estaba esperando, ¿no? Es decir, ¿a qué voy con esto? Como que lo podés mirar como una herramienta o como una caja de herramientas que te sirve para hacer un montón de otras cosas o lo podés mirar como las herramientas que son y tratar de utilizarlas de la mejor manera posible para sacar un rédito, ¿no? Es decir, ¿lo podés armar en un auto o te enfocás en usar mejor la llave tubo? Yo creo que hay una gran parte del mundo que utiliza el mercado para armar el auto y hay otra pequeña parte que usa a ver cómo mejora el uso de la llave tubo. No está mal, no está mal, pero creo que es más grande y que eso está bueno o al menos a mí algo que trato de hacer un poco desde el lado de la docencia es explicar esto, ¿no? Que es un medio para que una empresa se cubra, para que una ahorrista se cubra, para que una empresa se financie, para que... A eso voy, ¿no? Si no, a veces nos quedamos muy enfrascados en esa idea de no, bueno, compré acá, vendí allá, gané esto, perdí esto, y sí, bueno, todos lo hacemos. Pero creo que es más grande, es decir, esa es una parte, hay otras partes. Y porque también lo cierto es que un poco el mercado en definitiva es una suerte de juego de suma cero. En definitiva, si vos te estás llevando guita es porque alguien se la está perdiendo en cierta medida. o al menos el mercado de derivados al cual me he tratado de dedicar en los últimos años es un juego completamente de suma cero. Es decir, no existe el mercado de derivados si no existe un comprador o un vendedor y si uno ganó es porque el otro perdió. Después podemos discutir si había una colocación y estaba calzado y en realidad se neutralizó, bueno, esa es otra discusión. Pero es un medio. Ese es el punto. Vos provees un set de herramientas las cuales a mi modo de ver tenés que tratar de dar la mejor solución posible a quien demande esas herramientas. Bueno, son dos miradas un poco distintas también. Mirada un poco más servicial y otro un poco más de usuario. Que es lo que se llama en el mundo el buy side y el sell side. Quienes usan el mercado como un fin o como o para o con algún fin en específico es el buy side y quienes proveen herramientas al mercado proveen liquidez o proveen algún tipo de servicio son el sell side. Casi se arman las miles de discusiones en Twitter entre no, bueno, porque vos sos de mesa porque vos sos tres porque justamente es esto son dos participantes necesarios de un sistema pero que tienen funciones a veces contrapuestas ¿no? Es decir nada como un como un punto de discusión. Muy interesante y real también porque la realidad es esa es un juego de suma cero y está bueno cuando uno entra saberlo porque además de saber eso digo es como conceptual ¿no? Cuando entras a jugar un juego el que sea está bueno que conozcas la regla es como que cuanto más conozcas la regla siempre se puede perder en el juego como también se puede ganar y ahí también está una cuestión un poco como ajedrecista quizás empezás a tener tácticas empezás a tener más probabilidad de ganar pero también se puede perder y vos mencionabas que el mercado te da herramientas y es interesante eso porque ahí te iba a preguntar ¿no? veo que hay muchas herramientas por ejemplo una persona que quiere fijar un precio de compra de acá un tiempo puede cubrirse ¿no? puede tener alguna herramienta de cobertura por ejemplo o si si vos sos inversor ¿no? y tenés no sé una cartera importante ¿no? porque la gente va quizás teniendo una una idea de pensión o una idea de retiro y se dice che esto si se puede se puede dar un pepinazo terrible compra como un seguro a la baja entonces te iba a preguntar ¿qué herramientas de qué herramientas hay en el mercado y ¿qué tipo de participantes ves que hayan? hay herramientas ¿de qué de qué de qué tipo? porque acá digamos es una gran ferretería esto ¿qué querés hacer? porque a veces con con los clientes arrancamos así bueno che quiero operar el mercado ok dale bárbaro ¿qué querés hacer? contame y nosotros armamos pero ¿qué qué se te ocurre? o sea en tu en tu ejemplo digamos ¿quién sos? y ¿qué te está pasando? no me digas che me pedí con mi novia porque no lo puedo arreglar ni yo ni el Papa así que ¿qué te anda pasando? contame bueno ahí por ejemplo ¿no? una fantasía que veo muy común es bueno me llamo Ignacio cobré un cobré el aguinaldo tengo 150 mil pesos y quiero hacer algo con ellos ¿qué puedo hacer? bueno ahí digamos yo por suerte todavía no trabajo por suerte por suerte no trabajo mucho con clientes pero es decir che Nacho bueno cobraste un aguinaldo bárbaro lo primero que te diría es ¿qué querés hacer con esa plata? es decir che vos la vas a usar dentro de un tiempo para no sé para arreglar tu casa para cambiar el auto para irte de viaje o lo estás ahorrando porque muchos tenemos excedentes y lo vamos ahorrando sin algún fin específico lo vas ahorrando bueno ahí Nacho me irá che mira ¿tengo un fin específico o no tengo un fin específico? entonces ahí se dirime tenés una separación muy importante si tiene un fin específico primero tenés que ver cuál es la temporalidad de ese fin específico decir mira dentro de cuatro años voy a no sé agregarle una habitación a mi casa bueno hay que tomar un camino si es dentro de cuatro años o si me dicen no mira la semana que viene voy a licitar un plan de ahorro para cambiar el auto bueno bárbaro es la semana que viene hay que hacer otro tipo de acomodamiento de la cartera también el mismo Nacho me puede venir me dice no yo mirá estoy ahorrando qué sé yo quiero poner a la guita a laburar a ver qué pasa bueno dale vamos acomodando la cartera en diferentes instrumentos pero una vez que ya sabemos la temporalidad y el fin de la inversión una vez que ya tenemos eso le preguntamos a Nacho a qué se dedica qué edad tiene y cuál es su carga familiar ¿no? decir che ok este Nacho ¿vos a qué te dedicas? no bueno yo tengo un laburo en blanco soy qué sé yo analista bla 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 o no mirá tengo un laburo en negro laburo cuando puedo o soy gerente de una fábrica de no sé qué cosa o no soy freelance laburo cobro en dólares bueno eso representa una parte porque la posibilidad de que esa persona se quede con ingresos o flujo por parte de de su laburo depende de la liquidez que necesites en la inversión que vayas a hacer independientemente de la temporalidad y del fin después le sigue la edad si vos Nacho tenés 25 años bueno tenés una vida productiva por delante bastante importante si te la pegás te la pones de sombrero este probablemente tenés tiempo para recuperarlo si vos tenés 80 años y te acabas de jubilar bueno estamos en una situación completamente al revés vamos a decir bueno no me la puedo jugar tanto porque esta persona se está quedando no tiene capacidad productiva para recuperar si llegas a tener una pérdida a eso lo sumas la carga de familia si vos Nacho estás soltero y vivís con tu gato bueno las necesidades te las podés bancar si te quedás sin laburo si a lo mejor las inversiones vienen medio mal o sea te la podés bancar ahora si tenés mujer o pareja ponédame que quiera porque ahí ya no se puede hablar de nada si tenés pareja tenés hijo o tenés algún padre a cargo bueno ya cambia entonces una vez que vos ya tenés la temporalidad el fin y las diferentes condicionales empezás a seleccionar que hay van a haber personas que son más aversas o más aptas para inversiones volátiles que tienen cierto grado de volatilidad y consecuentemente cierto grado de rentabilidad mayor como así también tenés personas no aptas para eso y que las tenés que meter en otro mundo de activos un poco más ordenados con mayor previsibilidad liquidez con cierta estabilidad argentina hoy no es un lugar para poner esa guita si estamos hablando del segmento que necesita liquidez estabilidad y baja propensión a la volatilidad te tenés que ir afuera ahora si vas a decir che mirá no estás en una etapa de crecimiento que se yo tenés aversión de riesgo lo único que depende de vos tu gato bueno podés jugarte un poco más porque tenés la probabilidad de que eso salga bastante bien en el tiempo como también se la puede pegar pero si pudiste entrar en eso y estaba apto tu perfil de riesgo no creo que vayas a tener mayor riesgo igual a ver no estoy contando nada nuevo para el usuario avanzado si estoy contando algo que a veces le puede ayudar al usuario nuevo de hecho una una forma de mirarlo que yo hablo con muchos clientes o al menos no con clientes directos sino con con allegados y conocidos que siempre siempre naturalmente te preguntan che que hago con la guita yo siempre digo le hago tres preguntas digo ¿dónde laburás? por lo general te dicen laburo acá ok vos ¿dónde vivís? por lo general viven en Argentina bueno entonces tus ahorros no tienen que estar en Argentina digo porque si vuelca el país o perdés tu laburo se llevan puestos tus ahorros entonces vos lo que tenés que hacer es lo primero que tenés que hacer es una diversificación geográfica si yo vivo y laburo en Argentina no pongas tus ahorros en Argentina está bien bueno la L30 puede irse a 60 sí pero conlleva un riesgo muy importante porque si si a vos vuelca el país te va a quedar sin laburo te va a quedar sin casa porque no tiene que ser una guerra civil pero va a haber una crisis y te quedas sin ahorro está en el peor de los tres universos posibles entonces para mitigar el primer riesgo que es Argentina que es una caja de Pandora lo primero que tenés que hacer es bueno ok mi tío uno mi ahorro no tiene que estar en Argentina bueno listo qué es lo que tengo expuesto en Argentina mi laburo y mi lugar de residencia después ves después lo otro ponés no sé lo querés poner en Estados Unidos en Europa y qué lo podés hacer lo podés diversificar muy fácil de manera barata pero la manera de iniciarse a alguien que está en cero es esa dice bueno dónde laburás dónde vivís y eso te determina dónde después en base a eso elegís todo lo que estuvimos hablando temporalidad volatilidad riesgo asociado tasa de crecimiento disponibilidad de capital etc parezco una charla del CFA pero básicamente eso es básicamente eso básicamente lo que veo es que tenés que hacer una planificación de alguna manera bueno por eso por eso es tan complejo también es toda una industria alrededor de esto y por eso tampoco durante tantos años todavía nadie tiene la fórmula secreta porque si fuera fácil o hubiese una forma de desglosarlo yo estaría solucionado yo no existiría yo no tendría laburo tendría que estar haciendo otra cosa y ahí me viene la siguiente pregunta que que es súper interesante para tu perfil cuando vos empezaste en esto ya en el mundo de las de las finanzas ¿no? ahí hoy por hoy ¿cómo es tu tarea? ¿qué es lo que haces como Head of Desk? ¿qué sería? ¿qué es el Desk? mi tarea es el kilómetros básicamente o sea se resume en eso pero ¿qué hace? bueno ¿qué hace el jefe de mesa de Consurbo? después hay jefe de mesa de todas las otras mesas que tendrán sus tareas algunos conozco otros ¿no? pero básicamente hay dos tipos de perfiles para el jefe de mesa tenés aquellos que son quizás más gerenciales que están probablemente en una posición más de acomodamiento de las tareas y de ejecución per se y tenés otros más pantalleros como es el caso mío que estamos también operando ¿no? si yo te tuviese que tratar de hacer un resumen un poco más fácil es decir yo ordeno un equipo que tiene diferentes tareas funciones a veces un poco entrecruzadas otras no para que el negocio de la transaccionabilidad que nosotros ofrecemos ya sea a través de una cartera propia o con diferentes tipos de clientes se lleve adelante esa es como la la misión del puesto con diferentes componentes o actores que en este caso son los traders que tienen diferentes actitudes que van llevando a que esto se desarrolle tengo un trader de specs uno de bonos uno que hace trading algorítmico otro que hace pime otro que atiende clientes tengo un posicionista entonces todos estos participantes o estos actores hacen y van contribuyendo a que la transaccionabilidad que estamos hablando recién se lleve adelante y mi laburo es básicamente coordinarlo pero también participo del negocio yo en lo particular por ejemplo yo hago bonos y derivados principalmente derivados y bonos pero estoy en esas dos plazas uno de los chicos hace specs y equity otro de los chicos me asiste con bonos otro se encarga del trading algorítmico otro se encarga de pyme y yo trato de supervisar eso tratar de alinear los incentivos tratar de supervisar y de hacer de cumplir con las normativas vigentes que Argentina tiene un montón de llevar adelante la liquidez de digamos de a dónde apunta el negocio a dónde nos queremos meter es 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 un rol bastante como decirlo bastante gerencial ¿no? estás acomodando cosas tenés que acomodar con los equipos de acomplay de back office integrar los procesos armar procesos armar controles cuestiones técnicas de mercado como así también cuestiones organizacionales ¿no? bueno ¿a dónde vamos? ¿qué queremos? ¿cómo nos vamos a ordenar? ¿quién hace qué cosa? a veces con más grado de éxito y a veces con menos grado de éxito ¿no? pasa y no pasa pero en definitiva lo que hago es tratar de administrar un equipo ni más ni menos que hace trading y ese trading digamos que es para satisfacer o cumplimentar con esas planificaciones que vos ibas comentando ¿no? bueno yo me abro en conoce una cuenta hablamos sobre cuál es uno de mis propósitos y ahí digamos como que lo que hace es tu equipo es como ir generando las órdenes tanto de compra de venta como para ir equilibrando las diferentes carteras ¿sería una cosa así lo que hacen? bueno para explicarlo mejor nosotros nosotros hacemos la ejecución de las órdenes que llegan de administradores de carteras es decir nosotros nosotros no hablamos con clientes de manera directa sino que nosotros hablamos con los administradores de esas carteras dicen bueno che mira tengo que hacer esta rotación tengo que ir de acá allá es decir quien habla con el cliente es un comercial o un financial advisor que es justamente quien lleva la relación con el cliente y nosotros en base a eso ejecutamos lo que el cliente necesita vender comprar armar esa es una esa es una vertical que nosotros tenemos que es básicamente lo que se denomina el flow trading o que es la lo que vos atendés de los clientes después tiene una vertical que es la propietaria que es la de propiedad de trading que es la administración de el capital de la firma que eso es lo que yo principalmente llevo adelante que es bueno como administrar el capital de la firma que te permite hacer el primer negocio es decir vos tenés un montón de órdenes que se van cruzando que las canalizamos a través de la mesa y que le vamos dando salida porque vos a lo mejor tenés un cliente que quiere vender un bono que requiere el conocimiento de la plaza de cómo hacerlo de dónde venderlo dónde comprarlo qué tipo de cambio a lo mejor el cliente lo necesita en pesos y se negocia en dólares tenés otro cliente que necesita un derivado tenés otro cliente que necesita un bloque de equity entonces eso lo vamos canalizando y lo vamos ejecutando dependiendo de quién sepa hacerlo o quién esté en la mejor capacidad técnica para hacerlo y además de eso tenés dentro del área de la vertical propietaria todos los negocios que refieren a prestación de servicio al mercado como es market making previsión de liquidez tenemos un fondo propio al cual nosotros armamos traeríamos como si fuera la mesa pero un FSI para el cual cualquier cliente se puede sumar bueno hay un montón de negocios adicionales que se van dando no es tan a lo mejor ojalá fuera tan sencillo como un che mira administra una cartera sino que manejamos el order imbalance de de las órdenes de quienes requieren cosas del mercado algunos compran otros venden y también vamos machando porque llega un cliente que quiere vender algo que un cliente quería comprar entonces ahí los podés cruzar y después ves con el neto qué haces es justamente eso es el punto de concentración donde llegan órdenes de oferta y demanda de activos financieros o de liquidez y nosotros tratamos de proveerles el servicio como así también bueno fabricamos la autoestructura además pero bueno eso es otro que está relacionado ahí comentabas sobre el tema bueno varios temas interesantes uno es el trading algoritmo te iba a preguntar cómo ves el futuro de acá a 10 años en lo que es lo que es financiero lo ves como que la mesa sigue estando o como que ya son granjas de computadora no las mesas van a seguir estando van a mutar probablemente van a mutar el trading algorítmico es algo que va a ir en evolución y que probablemente y algo que sostengo yo que el brokerage está muerto o sea el brokerage murió la aparición de los participantes de comisión cero hicieron que el brokerage tradicional donde vos por comprar o vender se haya transformado en un servicio como un che te lo tengo que dar sí o sí como algo ya inexistente el brokerage para mí murió entonces yo creo que la industria financiera tradicional va a tener necesariamente que volcar un esquema de prestación de servicios o de productos que ya van fuera de lo tradicional de te doy una plataforma para que vos compras o vendas sino que está pasando a ser la estandarización donde vos afuera casi todos no todos pero casi todos están siendo comisión cero y va a tener que inventar otras cosas hay un punto ahí es que una gran parte del mercado que no se ve que es todo lo que circunscribe alrededor de los mercados OTC entre el 50 y el 70% de los mercados mundiales del volumen mundial de los mercados pasa por mercado OTC por Dark Pulse mercado OTC líneas de crédito que está muy lejos del trading electrónico y que incluso está mucho más lejos del trading algorítmico entonces me parece que si bien muchos dicen no bueno van a desaparecer los traders me parece que es muy lejos al menos de la postura institucional que un trader desaparezca si va a desaparecer para el retail si va a desaparecer para pasar órdenes pero hay todo un espacio todavía donde la tecnología no logra hacer no logra penetrar y hablo un poco con una autocrítica porque también soy participante y uso tecnología y que es todo lo que tiene con mercado OTC bilateral y yo creo que va a ser muy difícil que a veces eso ocurra hay toda una cuestión de confianza hay toda una cuestión de disponibilidad de trato pero que si ya ocurrió dentro de lo que son las plazas electrónicas no me parecería una cuestión loca de que eso pegue un vuelco y se transforme en otra cosa ya está ocurriendo en cierta medida pero parece que va a tomar mucho más tiempo de lo que uno cree de nuevo el brokerage como uno conoce de che bueno compré una acción de Apple y me cobran por eso para mí eso murió se va a transformar en otra cosa que estás pagando porque el modelo que propone Citadel para el caso Interactive Brokers vos estás pagando pasa que no te das cuenta nada yo la implementación va a seguir me da la sensación de que va a llegar un punto de que los mercados van a estar muy arbitrados entonces las oportunidades van a ser cada vez más difíciles y van a estar más atadas a la autoridad que es una cuestión técnica de arbitraje pero que necesariamente la industria la industria financiera va a tener que obligadamente y soy y soy y quiero ser muy contundente con esto obligadamente la industria financiera tradicional va a tener que empezar a proveer servicios y productos que hoy lo hace pero es difícil ok porque si no lo que va a pasar es que aquellos que no se que no se que no se suban a eso van a morir porque el broker tradicional va necesariamente morir la gente joven ya no quiere pagar comisiones se van a ir a esquemas de que vos puedas desde el teléfono hacer lo que vos quieras y bueno te vas a tener que adaptar y esa adaptación va a venir por implementación tecnológica o provisión de producto una combinación de las dos cosas ahí te iba a consultar algo como para para la audiencia si podías más o menos definir muy a alto nivel que son los términos de OTC de brokerage y de market making o market makers depende de como está bien es sencillo imagínate es bastante fácil de hecho cuando cuando vos vas al mercado ¿no? suponete vos entras al mercado y decís bueno ¿cómo está Apple hoy? o Netflix o Tesla o no sé si mirás el Merval cómo está Macro cómo está Alicia vos vas al mercado y en las plazas electrónicas o en lo que se llaman plazas de prioridad precio-tiempo PPT pantalla que le dicen o piso que le dicen tiene un montón de de forma a decirle vos tenés siempre la mejor postura de compra y siempre la mejor postura de venta es decir el que paga más caro siempre es el primero que está en la línea de espera a que le vendan y el que vende más barato siempre es el que está primero en la línea de espera de las ventas entonces cuando coincide el precio de compra de alguien con el precio de venta de alguien se genera una operación ¿ok? y esto es lo que se llama una operación en prioridad precio-tiempo en piso en en pantalla o en deseados que son donde las mejores posturas de compra y venta copitan ¿ok? es decir nadie que esté vendiendo por encima del mejor precio puede vender sin antes que el mejor precio vendedor venda y lo mismo con la compra nadie que sea el peor comprador puede comprar con eso ahora esto es una parte significativa pero no la totalidad del mercado que es la pantalla donde vos ves y bueno mira yo compito por el mejor precio tenés otro otro segmento que es el over the counter o el bilateral o sí over the counter o bilateral el segmento de negociación bilateral que se llama en argentina Cenebi que es donde las partes de manera bilateral acuerdan un precio sin necesariamente competir contra terceros es decir suponete la mejor definición de un acuerdo bilateral es cuando vas a comprar un auto usado vos agarrás viste un vehículo que te gustó que tiene X kilómetros que tiene cierta característica te gusta el color lo que sea vas y hablas con el vendedor che ¿cuánto sale esto? y vale 100 no bueno pero pasa que la tía no sé qué tengo 90 no bueno te lo bajo 95 dale me sirve eso es una negociación bilateral y ese tipo de negociación ocurre exactamente igual en los mercados financieros con bonos con acciones con derivados con tasa de interés con lo que sea vos negociás con una contraparte a través de un chat o por teléfono y decís che mira estoy buscando el E30 ¿cómo se vende? y bueno vale 38 y a lo mejor en la pantalla vale 37.90 37.95 y decís che loco pero ¿por qué vas a negociar a 38 algo que vale 37.95 y porque a lo mejor necesitaba 10 millones de bonos y tenés que cerrar el precio ahí no podés estar parándote en la pantalla viendo si te pones y te corres o te dan más abajo tenés que cerrar el precio entonces gran parte de las negociaciones grandes de bloques de acciones de bonos de lo que sea ocurre en el segmento bilateral y que no se ve en la pantalla ¿ok? y que la gran mayoría de la gente tampoco incluyo tampoco tenés forma de saber qué pasó realmente en el segmento bilateral yo no sé cuánto se negocia qué precio se negocia de hecho yo puedo estar negociando un precio comprando y en el edificio de al lado hay otro negro hablando con otro y negociando un precio mejor ¿me entendés? y no competimos entre nosotros ¿me entendés? o sea yo cerré con vos Nacho y lo que yo hice con vos se pactó ahí y después se pasa a la operación hay un segmento del mercado se liquida ahí pero no compito contra otro esa es la diferencia no hay competencia tiene sus ventajas como es esto che negociamos lo que es grande cerramos un precio lo que negociamos es el precio etc y tiene sus desventajas también que es la transparencia la no competitividad etc son mecanismos uno como trader tiene que discernir entre qué le conviene operar es decir che si vas a negociar ejemplo 2000 bonos y no te vas a meter en el bilateral ¿no entendés? ahora si tenés que negociar un bloque de 20 millones de bonos y bueno te vas al bilateral porque justamente tratás de cerrar un precio porque vos en la pantalla te vas a poner 20 millones de bonos en el offer y la vas a buscar el bono a la media occidental se te hunde 2% entonces es una forma justamente para evitar estas cosas y para cumplir tu necesidad eso respecto a la pregunta número 1 que me hiciste ¿qué es el segmento bilateral? es eso la negociación entre 2 partes bilateral ¿qué es el market making? la mejor deficiencia del market making es aquel aquella aquel o aquella persona que hace o institución que hace de proveedor de liquidez en un instrumento dado es decir lo que hace es trata de proveer un mercado de armar un mercado proveer liquidez ya sea a través de la compra o de la venta del producto por lo general o lo ideal es que esta institución o esta persona sea compradora y vendedora de un producto en particular llámese bon acción derivado tasa de interés producto estructurado por lo que quieras el market maker lo que busca hacer su negocio es tratar de vender fuera de los puntos de arbitraje o dentro o levemente dentro de los puntos de arbitraje a modo de beneficiarse en contraprestación de que el otro obtenga liquidez es decir el market maker no es una ONG no la augura gratis le dice che mira si el punto de arbitraje está entre 100 y 101 el market maker se va a poner en 99.5 y en 101.5 a darte liquidez él te presta un servicio que claramente tiene un costo pero que justamente es la contraprestación de liquidez es decir él te da liquidez a cambio de que vos le dejes un fee o ese pequeño costo que está fuera de liquidez que ahora es una figura bastante controversial y discutida dentro de la academia y fuera de la academia si vos mirás los mercados y dicen no bueno pero los market makers se benefician de vos lo cierto es que son proveedores de un servicio te proveen liquidez y te obliga a operar contra el market maker ahora si no hay nadie operando y está el market maker y te pone las puntas y bueno macho el market maker no es una ONG él te da liquidez él corre el riesgo tiene su libro de riesgo vos podés entrar o salir porque está ese tipo si no no existe mercado entonces lo que te arma el tipo es mercado ahora compra una venta después discutimos el spread la concentración la cantidad discutible te presta un servicio de liquidez te vende y te compra de nuevo la idea del market maker es que no sea un asesino así che bueno si vos te da la junta separa 50% cada una bueno no tiene sentido o sea no estás haciendo market making ahora si vos estás dentro dentro del rango dentro del rango de arbitraje del mercado si vos te paras dentro de los dos rangos en algo razonable ascendiendo la volatilidad que opera el subyacente el cual vos estabas haciendo liquidez bueno te está prestando un servicio te está diciendo che dejame un fee y vos podés entrar y salir del mercado ahora si vos le vendiste y te arrepentiste y le compraste y bueno macho es justamente la ganancia de market maker es esa en contraprestación si hay riesgo vos le vendiste y te quedaste con la posición vendida y bueno el market maker tiene que hacer warehouse de ese riesgo ponerle el pecho y ver como lo desarman a veces a los market makers no va bien y a veces no va mal en mis 5 años de market making haciendo opción haciendo futuro ganas poca guita es cierto que es un servicio más intelectual y de ver como armo la plaza en un activo que es lo que te deja pero bueno requiere el armado de un montón de herramientas y de desarrollo que te ayudan a desarrollar otras cosas después pero no es una actividad súper redituable para nada pero bueno es un servicio es un servicio transamos no sé 10 millones de AL30 esos 10 millones ¿van a formar parte del volumen del día operado? en algunos mercados te van a hacer el disclosure y en otros no en Vima por ejemplo los tenés separados si vos entras a los totales de Vima te vas a hacer separado te vas a decir che mirá esto operó en Cegnevi y esto operó en pantalla por lo general cuando vos ves en Twitter cuando ves en las noticias o en cualquier lado ves te hablan de la pantalla lo cierto es que el volumen de pantalla sobre todo en bonos en renta fija debe ser el 20 o el 30% de lo que pasa por Cenev y estoy casi seguro o sea lo que pasa por el mercado bilateral es muchísimo más grande y muchísimo más representativo de lo que está pasando sobre todo porque en el bilateral también ves las manos de afuera ves el flujo afuera vos por ejemplo cuando operás no sé bonos supuestamente L30 afuera las posturas son por un millón de nominales o dos millones de nominales te compro en 37 y medio y te vendo en 38 un millón por un millón de nominales no tenés scraps pedacitos más chicos que te juntan las puntas pero las posturas son mucho más gruesas está clarísimo sí porque aparte tampoco te destruyen el precio porque mirá me pareció su tuca su tuca qué lindo Juan y lo que vos comentabas del brokerage qué es lo que hace o qué sería brokerage no el brokerage sencillo sencillo es che te cobro o en realidad vamos a pasar uno atrás brokerage es la la tarea de proveerte acceso al mercado de que vos podás comprar o vender un activo eso es brokerage yo mi punto cuando hablaba de brokers recién es que estaba muerto es que al día de hoy una gran cantidad de instituciones financieras hoy te cobran por 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 comprar o vender algo ¿no? por tener por comprar algo subete no sé una Galicia o no sé un Apple lo que sea hoy vos pagás por eso lo cierto es que aparecieron un montón de participantes que son de comisión cero que lo van a borrar ¿entendés? porque la gente naturalmente va a ir a eso a ver creo que este experimento también de comisión cero trajo una suerte de de división dentro del mundo retail y que está muy interesante de ver porque no son pocos los clientes que nos encontramos que te dicen mira yo no quiero no pagar nada quiero alguien que me atienda no porque el resto no atienda sino que al día de hoy muchos requieren de o al menos confían en la figura de alguien que está detrás que lo cierto es que aquellos que te proveen con visión cero están detrás o sea son los mismos niatos que nosotros nada más que tienen la plataforma no hay mucha diferencia que es una es una es una postura de una generación quizá anterior yo pienso que en la medida que las generaciones empiezan a pasar sobre todo nuestra generación que está acostumbrada al uso de las apps del uso de los computadores y demás probablemente eso termine diluyéndose ¿no? este caso distinto es cuando hablas con un corporativo con una institución con un fondo común de inversión que vos hablas con el CFO con el portfolio manager con quien está atrás es decir no podés decirle ah no mira opera a través de la este aplicación porque son dos segmentos diferentes y porque requieren dos servicios distintos ¿no? este bueno yo como inversor no necesito a nadie que me venga y decir no bueno comprame acá vendemos no voy a la app y le pego a la pantalla y chao ahora si yo soy un portfolio manager y manejo 50 mil millones de dólares y quiero un ñato que me diga que me explique que me cuente que porque son dos servicios distintos pero bueno son dos públicos distintos también por eso te digo el broker es tradicional para el retail está muerto ese chao se fue que las apps comisión cero o los famosos discount brokers la van a romper van a borrar a un montón de participantes ahora hay otros servicios que por ejemplo son los que probemos nosotros que atienden más a institucionales y a microestructuras de mercado que es esto de che bueno vos sos un banco vos sos un no sé una empresa un un CFO por alguna manera bueno ese ñato no le puede donar tenés que atenderlo tenés que llamar tenés que contar tenés que mostrar explicar sobre todo porque es otro trato y porque al fin y al cabo hablas con personas que te explican te dan un view te cuentan tenés tenés la posibilidad de errar porque sos un humano pero también es diferente la necesidad porque viene viene un CFO y te dicen che mira tengo mil millones de pesos ¿qué hago con esto? bueno arranquemos che ¿qué querés hacer? en una app no lo vas a tener quizá exista con inteligencia artificial después le pones y no sé qué y aprende no en el corto plazo no en el corto plazo y estaba pensando si yo me pongo en la piel de una persona que maneja ese volumen de dinero yo particularmente no quisiera hablar con una quisiera llamar a Juan yo o sea sin tenerlos pero haciendo el juego intelectual o el juego hipotético porque también cuando vos hablás con una persona la capacidad de respuesta ante quilombos es diferente una app entonces digo yo prefiero a Juan que además de manejar las cuestiones técnicas también maneja las cuestiones con actitudinales de las personas de decir mira pasó otra cosa levanto el teléfono llamo al gerente y se acabó ¿no? entonces en ese sentido comparto también lo que vos decís creo que el training algorítmico ahí no sé si va a tener algún momento auge porque en definitiva somos personas negociando ¿no? más allá de que sea a través de una pantalla por medio de una app o sea a través de un teléfono a través de lo que nos estabas explicando yo creo que el teléfono para el Cenebi no sé si es reemplazable ahora ahora que lo estoy estoy como intelectualizando no digo yo no sé si quiero lanzarlo por un formulario una operación tan grande quiero la confirmación personal es que ese ese es un poco el punto yo creo que el desafío de la tecnología está en ver cómo se rompe esa barrera ¿no? si es que se puede romper porque a lo mejor y yo soy muy de la escuela de que che si esto no está roto no hay que romperlo ¿no? si funciona bien así ¿por qué lo tenés que cambiar? o sea no hay una necesidad ahora de nuevo si vos si vos te pones la piel de este CFO que recibe mil millones de pesos y que no puede comprar porque tiene C porque no sabe qué normativa va a romper y demás y necesitas a alguien que a lo mejor poder charlar o sobre todo cuando las papas queman diría que cuando cuando tenés un problema te desaparece un saldo no hay una operación falta una transferencia no se liquidó una parte falta un boleto hubo un problema en dos plazos bueno no es tan fácil de resolver pero de nuevo esto atiende a la necesidad de un público distinto un público que tiene esa necesidad en particular y por eso existimos porque de no ser así y si se pudiese suplir con la tecnología a nosotros hay que borrarnos ¿entendés? o sea a mí me tenés que borrar porque yo te soy muy caro para el sistema ¿entendés? si yo me pudiese suplir con la tecnología hay que borrarme porque soy muy caro para el sistema genero fricción y genero un intermediario ¿entendés? entonces es muy difícil de suplir hoy día creo que hay una gran cantidad de incentivos puestos a que eso no pase parte por implementación porque es extremadamente costosa y parte porque también la figura del intermediario permite la rentabilidad del negocio pero pero también de nuevo es una cuestión netamente de servicio es decir sin ir más lejos recién cuando estaba arrancando el podcast que te dije dame un segundo estaba arreglando un quilombo por una liquidación que no había pasado y coordinando con una tesorera para que pudiera girar el capital para que la firma pudiese llegar hoy al cierre con una guita que le faltó y si no estoy yo tan anarco ¿me entiendes? pero ¿qué pasa? el nivel de tecnología que tenemos hoy todavía no permite que yo que yo sea exento digamos que yo desaparezca ¿me entiendes? este porque si no existiese yo no tendría que estar es tan sencillo como eso pero hoy no lo permite ¿lo va a permitir dentro de 10 años? lo dudo ¿lo va a permitir dentro de 20? bueno ya quizá no sé ahora dentro de 20 vamos a estar pensando cómo armamos esa tecnología qué soluciones provee no cuál es el grado de solución que yo puedo proveer ¿se entiende? creo que el enfoque va a migrar al menos de la industria financiera fuertemente a a cómo la tecnología provee las soluciones que hoy los humanos proveen y no me sorprendería que el día de mañana todo lo que hoy conocemos como trading algorítmico en realidad termine migrando a tecnología financiera o fintech ¿no? es decir che toda esa inteligencia toda esa idea de tratar de 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 descular el mercado termine migrando a cómo logramos suplantar las decisiones humanas que vamos fuera del del mercado esto que yo te decía recién che me faltó la liquidación cómo la liquida una inteligencia y no tienes puta idea bueno listo yo pum hablamos bajamos subimos le pregunto a uno bueno eso hoy no se puede suplir 10 años no sé 20 te diría que sí y te diría que si no lo solucionamos somos unos cavernícolas boludo no puedo estar a las 7 de la tarde en una una transferencia bueno bueno se trata de eso y nuestro desafío como generación entrante a las finanzas es justamente ver cómo podemos resolver esto pasa que me pasa algo re loco con lo que estás comentando porque yo desde el lado de afuera de las finanzas pero desde el lado de adentro muy metido desde el lado de la de la educación en tecnología me y escuchándote porque vos lo estás contando desde la práctica pura y dura yo me me doy cuenta o de alguna manera percibo incluso viviéndolo ¿no? con mis clientes que que en general los mejores clientes no te quieren sacar del medio al contrario los mejores clientes te quieren delegar las cosas que ellos no quieren hacer lo digo de otra manera un cliente que tiene mucho dinero y al menos los que algunos que no tienen tanto pero digamos que tienen un pasar interesante o que tienen una empresa y tienen un flujo constante y continuo ellos no quieren sacar la delegación de tareas es raro encontrar o sea me cuesta a mí encontrar en esa gente alguno que sea orquesta o sea muchas personas son orquestas así cuando están empezando pero cuando están consolidados quieren tener el teléfono de Juan y quieren que Juan tener un contrato con Juan o sea ¿qué quiero decir? quieren que vos cobres tu plata y que le resuelvan los quilombos por eso digo mira me hiciste pensar y y ahora la verdad que ya la veo de otra manera porque digo en realidad esa persona nunca va a querer que se lo resuelva una va a seguir siempre preferiendo tratar con vos siempre y cuando obviamente que tu caso lo es voy a poner un tercero ponerle con Ignacio van a tratar con Ignacio siempre y cuando Ignacio cumpla con las cosas resolutivas si Ignacio es solo para hablar y después lo trata así le habla medio mal o no le resuelve los problemas bueno no ese caso lo sacamos pero en el caso de que sí que sí resuelve las cosas yo entiendo que ese segmento de mercado no solo que lo necesita sino que hasta lo quiere y lo prefiere bueno es que viste que cuando vos me preguntaste que hace un jefe de mesa bueno resuelve quilombo es lo que yo te decía al principio se trata de resolver porque gran parte de la de la operatoria del mercado de de comprar vender ya está resuelto no lo inventamos ni vos ni yo ni nadie esto existe desde el 1600 con los turipanes y no sé si antes eso está inventado lo que vos tenés que resolver son los quilombos las reglamentaciones te pongo un ejemplo muy pelotudo muy pelotudo sale Banco Central y dice no mira nueva comunicación a 7000 no sé 800 los primeros que hacen es te llaman dicen che ¿qué es esto? bueno vos hay que decir che dame un rato que lo leo a ver de qué se trata a ver qué entiendo y ahí empezás le hablás al abogado le preguntás qué te dicen los abogados hablan con otros abogados que hablan con otros no sé qué y cuando te resumieron más o menos te da vuelta y te decís mira esto dice esto ABCDFG en situaciones o digamos en mercados tan volátiles pero no desde la perspectiva de precios sino la perspectiva normativa de 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 régimen económico de régimen político etc 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 como el nuestro es muy difícil implementar una solución tecnológica que suplante al humano que dice uy che sabía normativa bueno ya hablo con los abogados porque sé que me van a llamar todo este listado de clientes que están relacionados a este tipo de operaciones sí se puede pero va mucho más allá y por eso te digo que hay que mirar al mercado como un medio ok que es más abarcativo es normativo es económico es político es decir el el siempre comprar y vender es una parte de esta gran caja de herramientas porque en definitiva vos tenés toda una arista una cantidad de aristas que vos tenés que que tratar de resolver ¿no? que eso es lo lindo del mercado tratás de resolver estos problemas ejemplo Bopreal che ¿para qué sirve? ¿dónde va a cotizar? ¿a dónde lo vendo? te llama un ñato y te dice che licité no sé X millones de Bopreales ¿qué hago con esto? y macho bueno hay dos opciones lo vendé o te lo quedás y se atrofé tu proveedor ah bueno vendamos listo tenés que salir a buscar a dónde vendérselo bueno en un esquema tan cambiante le va a costar a la tecnología meterse porque está todo el tiempo cambiando ahora si es un poquito más parejo y tenés medio sobre el salto vas a tener más espacio para meterlo por eso tengo que es un servicio de resolución de quilombo ni te digo con playas ni te digo backoffee ni te digo contabilidad que bueno es otro universo nosotros por lo menos divertimos esos pilas pasan mal pasan mal en serio pero bueno yo por lo menos tengo Dica y me divierto con Dica y va y viene y casa papel para en general divertido es impresionante eso y sabes que otra de las dudas que vienen que muchas veces escucho y que yo francamente no entiendo cómo lo resuelven es como el segmento retail la definición que yo tengo de retail es como la gente no organizada digamos el consumidor final yo me abro una cuenta en un broker y yo sería retail digamos no soy una empresa o una institución entonces todas las personas sueltas o individuos que quieren comprar o vender serían el retail esa sería como la definición que logré sacar y lo que a mí me llama la atención cómo hace el broker comisión cero dónde está dónde está la ganancia cómo cómo subsiste algo comisión cero teniendo en cuenta que dan los servicios porque te es una aplicación servidores no hay mucho secreto no hay mucho secreto pensalo así yo no tengo retail o sea yo soy un comisión cero nada más que no tengo plataforma no tengo nada o sea imaginate un coco pero no tiene plataforma dice yo soy comisión cero bueno es lo mismo los los comisión cero tienen dos o al menos que yo conozca ¿no? bueno claramente no tengo ni en pedo la verdad absoluta y si la tuviera de nuevo estaría boludeando en un helicóptero en una isla comprada por mí que no es el caso en este momento estoy en mi departamento en Almagro lejos del helicóptero y de la isla y bueno agravantes a mi modo de ver el comisión cero tiene dos esquemas o es un o es una suerte de de broker como somos nosotros que somos un investment house que tiene institucionales corporativo que se yo y te prendo el DMA te prendo una plataforma con servidores entras a la app y operas y bueno y ahí vas fidelizando clientes algunos son muy buenos en esto pero tu negocio está en otro lado es decir yo tranquilamente podría hacer lo mismo te prendo la plataforma y vos operas está bien tiene un costo hay que setear los programadores vas a tener kilóngo necesitas desarrollar tenés que contratar etc si te da la guita y lo podés hacer y estás dispuesto a quemar esa guita porque crees que después te va a traer otras cosas y te las trae bárbaro pero es eso vos tenés todo tu negocio prendes un DMA imposible de hacer no ya está probado que se hizo ese es una de las de las ese es una de las de las aristas o de las verticales que vos podés tomar la otra es un modelo similar al que tiene Interactive Brokers afuera que vos te dice che operas con comisión cero explícita es decir vos no pagas una comisión explícita por operar lo que hacen ellos atrás de Interactive Brokers hay un gran hedge fund que se llama Citadel que lo que hace es cobrarte una milésima de centavo una décima de centavo no menos una milésima de centavo de la operación que vos realizas contra mercado es decir si vos ves en pantalla que Apple vale 100 en realidad en el mercado vale 99.99999 cuando vos le pegas a la a la plataforma de Interactive Brokers vos le estás pegando a Citadel y Citadel le pega al mercado entonces te vendió a vos a 100 y compró 99.99999 en Nasdaq o o NICE o no sé en la plataforma que sea ¿qué pasa? con el volumen que manejan eso negro es redituable el negocio te deja apareció Robin Hood al principio después fue Charles Schwab después fue Interactive Brokers y ahora se está se está como comoditizando el tema y después en Argentina tenés otros modelos ¿no? como eso en Argentina no se puede hacer porque es ilegal hacer esto que hace que se hace en Estados Unidos que es legal en Estados Unidos acá existe el esquema de comisión cero donde vos compras y pagas solamente el derecho de mercado que de eso no lo podés sacar y así funciona pero atrás tenés otros negocios que son redituables yo no tengo retail vos decís ¿cómo sobreviví? y bueno tengo otro negocio o sea que es un entry level digamos el comisión cero básicamente es una forma de adquirir clientes es el costo de adquisición de clientes digamos la verdad no lo sé no lo sé porque no nunca desarrollé la nunca desarrollé el comisión cero y no sé a qué cuál es el fin último puede ser fidelizar clientes para después venderle un banco y ya tener todo el KWC armado y el historial y el historial el crediticio puede ser para después transformarlo en un esquema con comisiones no lo sé la verdad que no lo tengo claro pero de todas maneras celebro que haya gente con los huevos suficiente para hacer una cosa así a mí no se me hubiese ocurrido ni en pedo hay que poner mucha guita tenés que fumar todos los quilombos tenés que tener equipo gigante bueno tenés que tener mucho huevo la verdad que a mí no se me hubiese ocurrido y no sé si lo hubiese podido hacer de hecho pero ese negocio que a veces muchos se cuestionan que dicen che ¿qué viven estos tipos? no bueno hay toda una industria hay toda otra cantidad de negocios atrás que no tienen nada que ver con eso y que generan plata si les va bien y bueno funciona caminan ¿me entendés? o sea porque claramente si no la empresa se funde ¿de qué viven? no bueno pero el Comisión Cero es un gran globo un cartel importante que está bueno tenerlo pero la verdad la milanesa es que el negocio está en otro lado impresionante te consulto algunas cosas más un poco lo que vos comentabas de Citadel hacen un poco de market making ¿no? bueno es una forma de market making digamos sí es una forma de market making a ver un purista del market making es uno que te dice che yo hago warehouse del riesgo te compro y te vengo a algo le pongo el pecho y después veo me las arreglo para ver cómo descargo el riesgo que es lo que hago con opciones y hago con futuro yo pero es market making la verdad la milanesa es que es market making no, no, no no nos pintemos la cabeza aparte Citadel es el hedge fund con mayor éxito en la historia de los hedge fund y le vas a ir rompiendo la cabeza todo así que quién soy yo para discutir el Citadel ojalá yo laburar el Citadel pero bueno claramente no contratan a estos negros de Córdoba como yo por supuesto así que bueno no una vez escuché la terminología fronting fronting creo que creo que haces referencia al front running ok sí front running exacto sí el front running es básicamente o free riding también lo vas a encontrar de las dos formas es cuando vos conocida una postura de compra o de venta en un activo financiero o poner el nombre que quieras vos tratás de front running es decir de ponerte adelante para llevarte parte del rédito que esa postura va a llegar como cuál es el front running más común en el mundo y en el cual las las instituciones como la nuestra pone un esfuerzo muy importante para que no ocurra sobre que aparece un cliente que te dice a la mañana che a la tarde voy a vender cable o voy a vender x acción no sé voy a vender ponerle voy a vender Galicia entonces vos sabés que el niato va a destruir la plaza ¿cómo sería un ejemplo de front running? bueno si yo tengo pocos escrúpulos y la verdad que no no me interesa mucho la relación con mi cliente o incluso mi carrera profesional porque si yo me doy cuenta que vos estás front running no solo te despido sino que me hago me hago responsable de que nadie más te contrate este ¿qué haces? te vendes Galicia suerte ¿no? y cuando entra este participante del mercado del cual vos ya tenías información privilegiada empieza a bajar el mercado vos vendiste más arriba y te llegas una una ventaja muchos te dirían bueno pero ¿cuál es el 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 perjuicio digo no? porque digo si vos tomaste una ventaja bueno pero hay un perjuicio porque justamente tu laburo es tratar de cuidar de que esto no pase porque si alguien más te lee o alguien más le comentas es un efecto donde el cliente termina vendiendo peor otra forma de front running es cuando vos identificas algún participante del mercado como puede ocurrir en cuando hay intervenciones oficiales de por ejemplo de un banco central o de algún participante pesado cuando vos lo percibís en la plaza sobre todo cuando ese tipo de intervenciones están llevadas adelante por profesionales de poca experiencia o incluso gente que no tiene nada que ver que son muy evidentes porque hay un montón de mecanismos para para evitar de que justamente te muestres lo que hace es decir uche apareció tal participante a comprar o vender me voy a adelantar por esto por eso se llama free riding front running decir che bueno me lo voy a adelantar porque si esta persona va a empujar la cotización a favor o en contra yo voy a tratar de estar comprado si la va a empujar a favor voy a tratar de estar vendido si está en contra que esto es es un poco ya ya entras en la en el riesgo ¿no? porque voy a decir cuando te pasa esto en el mercado donde vos sabés que un participante te va a empujar la cotización de A o B manera no sabés hasta dónde no sabés cuánto no sabés cómo a veces lo hace de una manera a veces sistemáticamente lo hace de esa forma entonces el mercado le empieza a tomar el tiempo y empieza a copiarlo para ganarse guita pero principalmente te diría que el front running o el free riding viene de movimientos artificiales en los precios de los cuales uno tiene conocimiento previo a que ocurra la gran mayoría de nosotros no sabe qué va a pasar con los precios yo no sé qué va a pasar con los precios si vos tenés información de cómo se va a mover algo porque hay un participante que tiene una necesidad particular y vos tomás una posición para beneficiarte de eso se llama free riding o front running en muchos países es ilegal en muchas instituciones está altamente penado ¿no? porque va en contra de las de las necesidades o de la demanda del cliente ¿no? Muchísimas gracias y gracias gracias por estas tres horas bueno a vos Nacho éxitos y bueno nos estaremos viendo en futuras entrevistas si todo anda bien ¿no? Vamos totalmente nos vemos Juancho chao 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 chao